¡Hola, boys! ¡Hola, boys! ¡Hola, boys! Bienvenidos a esta burbuja de la felicidad. ¡Hola, boys! Me emociona mucho por nuestro invitado, pero también me emociona porque ya es el episodio número 9 de esta plática podcast madre que tenemos, ya saben, con personalidades, con influencers y hoy con un cantante. Y además, mi amigo. ¡Qué amo! ¡Qué adoro! Mi amigo cantante, integrante del grupo Caballeros Cantantes. Está con nosotros Pablo Monzar. ¡Qué! ¡Ay, mi nacha! ¡La nacha, señal! ¡Claro que sí! ¿Cómo estás? ¡Feliz! ¿Cómo puedes estar? ¡Feliz! ¡Feliz, feliz de estar aquí, de estar contigo! Porque estás en familia. Sí. ¿Cuánto tiempo? Uy, ya tiene unos añitos que nos conocemos. Como cinco o cuatro más o menos que nos conocemos. Y bonito, porque además nos conocemos. Cuando te escucho cantar la primera vez, me aluciné totalmente. ¡Wow, wow, wow! Aparte de guapo, canta increíble. ¡Canta horrible! ¿Quién le dijo que canta? Una prueba, una prueba. Entrando en calor, una pruebita así de algo. Igual. Mira, hay una canción que casi no se escucha, porque no es un cover. Es Bésame. Y es de Guido Laris. Guido me la compuso. No hay nada que ocultar. Dale paso a lo nuestro, este sentimiento es profundo, mi amor. No hay nada que oculto, no hay nada que ocultar. Dale paso a lo nuestro, este sentimiento es profundo y calor. No tengas miedo, hagamos el intento. Este momento es todo lo que siento. Bésame, como si fuera la primera vez, respira de mi aliento. Bésame, como si fuera la primera vez. Y siente lo que siento. ¿Sabes qué? Se te acaba de cumplir. Dale. Ya. Y nos besamos. Y nos besamos todos. Qué rico, qué rico escuchar tu voz melodiosa, hermosa. Ya sé cuánto cantas, papu. Mira, yo lo decía ayer que estaba en la entrevista. Es que empezaste tarde. ¿Por qué? Yo empecé hace, tenía 38. Hoy tengo 44. No manches, chócalas. El 15 de marzo los cumplí. O sea, hace poquito. Hace poquito, los 44. Ya llegué al cuarto piso de hace rato. ¿Lo traías así como atrasado? Sí, no, a ver. Yo no tenía pensado, por aquí no me pasaba cantar. No, 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 no. O sea, esto para mí estar enfrente de una cámara no era... ¿Cómo crees? No te la creo. No, de veras. O sea, sí, yo empecé realmente hace con Pandora. Entonces vamos de regresión. A ver, vámonos hacia atrás. Vámonos regresando. ¿Empiezas? No, pero, oye, pero conmigo es... Tres horas después. Y con Pandora, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la conexión con Pandora? Yo empecé a trabajar... Yo me fui de mi casa a los 17 años. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, Dios! Este... El típico conflicto que tiene uno en la adolescencia donde no se entiende con sus papás y sus papás con sus crisis. Mis papás tuvieron muchos problemas. Ok. Porque ellos sí planearon tener una familia, sí planearon tener, juntar su dinerito, lo que tú quieras. Y mis papás querían una hija. Mis papás desde el principio dijeron, nosotros queremos una hija. Y ya tenía nombre, Paola. Una y ya. Una y ya. Oye, mira. Pero mi mamá no se podía embarazar. Entonces, ay, pues, ¿qué crees? Hay un tratamiento porque la ovulación y que no sé qué. Pero no les dices... No leyeron las letras chiquitas. Lean las letras chiquitas en los contratos. ¿Qué decía? Que decía riesgo de embarazo múltiple. ¡Uh! Tómala. Tómala. Tres niños. ¿Qué? Triates. Tómala. Tómala. Triates. ¿Qué quiere decir? Que somos tres óvulos. Óvulo más mi mamá. Entonces, tres óvulos se fecundaron y fueron tres. Somos diferentes. Ok. Tú no conoces a mí. No los conozco. Somos totalmente diferentes. Totalmente. O sea, tú ves a mi hermano y... Físicamente. Físicamente. Siempre han dicho por ahí que cuando... Psicológicamente peor. No. Pero ¿hay una conexión? ¿Sí es verdad esto de que cuando tienes... A ver, no... A mí no me ha pasado. O sea, no es... No se trata de... Ay, ya me corté. Ay, sentí lo... No. No. Pero sí hay una conexión en donde... Pues esto... Pues es una persona con la que convives desde que empezaste. O sea, desde tu mamá. Desde adentro. Entonces, esa relación... La gente no la entiende. O sea, mucha gente que nos ve a nosotros... Mi hermano y yo trabajamos juntos. Y nos hablamos todos los días. Y... Ah, ¿sí? ¿Cómo estás? Entonces la gente dice... También te llevas con tu hermano. Pues sí. Y lo quiero. Lo adoro. O sea, para... Es... Es mi... Mi... Pues... Mi manobra. Ajá. Es una parte de mí, ¿no? Entonces, cuando mis papás... Mis papás se enteran, creo que al mes cinco. Porque no había ultrasonido. Imagínate, en esa época. ¡Uh! Todo era en blanco y negro. ¡Uh! Todo vintage. Todo vintage. Todo vintage. No, fue con... Fue... No, le estaban... Estaban escuchando el corazón. Y entonces, mi tío, que fue el... El... El doctor de mi mamá. Le empezó... Y empezó a oír un corazón. Y se mueve tanto. Bueno, mi mamá le hace una barriga así, ¿no? Ya, ya. Hace algo raro hay de aquí. Doctor, esto está raro. Esto está muy grande, este niño. Es que tienen tres. Bueno, mi mamá fascina. Mi mamá, así como con las nubes. Voy a tener tres. ¿Tres? Pero... Y mi papá entró así, pálido. No, mi papá se quedó mudo. Entonces, mi papá tuvo que volver al banco a pedir un crédito. Porque no había dinero para... Era una carrera, dos carreras, tres carreras españolas. No, te cambia todo el mundo. A ver, fue en el Hospital Español. Y ya, cuando ya nacimos, le dijeron, mire, señor, imagínate. En esa época, aquí ahorita ya no lo hacen. Si quiere, le ayudamos a pagos. Ay, qué bueno. ¿Para qué? Porque fueron triates, ¿no? ¿Y eran los primeros triates del hospital, será? No sé. No, ¿verdad? A 17, trabajé ocho años en esta casa productora. Ok. Y esta casa productora estaba conectada con un puente. Y un día que estaba lloviendo, yo estaba muy tenso. Porque yo tenía que hacer un videoclip para Elefante, para el grupo Elefante. Ok. Ah, guau. Ajá. Me encanta. Pero yo tenía 20... No, sí, tenía 24 años. Y el director Alejandro González me dice, Pablo, esta es una gran oportunidad para ti. Vas a trabajar para... Vamos a hacer un comercial videoclip de Cerveza Victoria. ¿Qué? O sea, yo ya había hecho Cerveza Estrella de Guadalajara, ya había hecho León. O sea, ya habías estado trabajando... Yo ya había trabajado en grupo modelo, pero con las marcas pequeñas. Ok. Y a la hora que me dijo, es la oportunidad de tu vida, vamos a hacer un mega comercial de esa época que era cine. Ahorita estos chicos no saben lo que es un cine, porque todo es... Ni creas. Todo es digital. Pero era con un elefante. O sea, había contratado un elefante. Era como en el viejo oeste. O sea, yo tenía... No, producción a lo grande. No, helicóptero y todo. Y yo tenía la... Yo tenía... Era la responsabilidad de hacer, pues, todo el set y toda la escenografía y todo. Y con elefante. Aparte de todo, con el grupo... Ajá, y yo así. Elefante con elefante. Elefante con elefante. Y entonces, este... Pues estaba tenso. Un poco tenso. Obviamente. ¿Qué va a pasar aquí? Y entonces, me acuerdo que los presupuestos no cuadraban en el sentido de... No, estás pasado. Hay que bajarle, hay que bajarle. Pero hay que bajarle. Así de, bájale la mitad. Y yo... ¿Qué voy a hacer con eso? Y falta una semana. Tenemos que producir en una semana. Y me bajaron casi a la mitad del presupuesto. Entonces, yo estaba muy tenso. Ya tenía muchas horas de trabajar. Ok. Yo ya... Yo uso lentes para trabajar. Ok. Ya estaba cansada la vista. Empieza a llover. Y yo tenía que pasar de la sala de juntas a un... De un puente... De un edificio a otro por un puente exterior. Ajá. Y pues yo cruzaba. Y todo era de cristal. Y alguien... Empieza a llover. Y alguien cierra la puerta. No, es cierto. Alguien cierra la puerta. Y en la noche tú no te das cuenta. Cuando la luz está por adentro, tú no ves tu reflejo. Claro. Además es cristal. Es cristal. Es limpio peor. Demasiado limpio. Y en eso salgo corriendo para no mojarme. Y atravieso. No, 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 no. Qué dolor. Qué horror. Atravieso la puerta. Y pues me cortó toda la cara. O sea, me quedé sin nariz. Ok. ¿Atravesaste la puerta de cristal? ¿Te estampaste? Atravesé. O sea, choqué. Chocó el... Yo realmente me acuerdo que algo... Paz. Sentí un golpe. Cae. Así, chorro de sangre. Pero me quedé sin nariz. O sea, hay fotos de la operación en donde no tengo nariz. Sí, es horrible. Cuando te estampas y no pasa nada, te duele. No me dolía nada. Pero la gente se me quedaba viendo así de... Ya se mató. Sí, porque se te caían los cristales. Sí, sí. Empezaron a caer cristales y todo estaba lleno de sangre. Bueno, total. No pasó nada. Ya me llevaron al Hospital Español, donde yo nací. Por todo esto, porque... Para lo del hospital, que sí éramos los primeros o no de los triates. Y en el hospital, cuando llega mi hermana... Oiga, ¿ustedes son los triates? Velo, te reconoces. Y yo digo, ¡ya soy famosa! Tenían a los tres con sus pompitas así. Qué lindo. Pero bueno, al final, sí, los triates es un tema. Siempre ha sido un tema lo de plática y todo. Y cuando nos ven, dices que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Oye, pero me quedé picada con... Entonces... ¿Cómo quedas? O sea, ¿qué pasa? Mira, siempre tienen que poner cristal templado. Ándale, ¿para qué? El cristal templado te ayuda a que si estrellas, el cristal o no se rompe, o si se rompe, se desbarata, se hacen cuadritos. Aquí no. El cristal era crudo. Entonces, ¿qué pasa? Se corta y son navajas. Sí, son... Entonces, yo tengo... No se ve, pero yo tengo la cara cortada. Es cierto. Sí. Obviamente, tuve que ir al hospital e inmediatamente, por el tipo de las cortadas tan profundas... Ah, mira, aquí he estado. De las cortadas tan profundas, sí, tuvo que ser un cirujano plástico. Para que te reconstruyera la cara. Para reconstruir la cara. Yo dije, pero... ¿Por qué? Por los tejidos. No es para que quedes bonito, no. Por el tipo de tejidos que corta y cómo tienen que coser o cómo... Tiene que ser un cirujano plástico. Híjole, ¿antes no te cayó en la horta? No, sí, sí. Sí, a ver, yo tenía lentes. Si no hubiera traído lentes, a lo mejor se me encajaba uno. O sea, yo tengo cortadas en pierna, en todas las... No, todas las... Qué grueso. Horrible. Oye, ¿y la recuperación cómo fue? Porque me mejor quedó unos años. Yo era como... Este... ¿Cuál es la película de Johnny Depp? Este... El... Manos de tijera. Manos de tijera. Así estaba. Me corté... Lo que pasa es que me corté el tendón, los tendones... De aquí, aquí se ve, y aquí, acá... Así se ve. Sí, se ve. Esa sería una historia alternada. Esa es, ya cuando quiero así hacer más interesante... No, es que soy buzo y un tiburón me atacó, pero yo le gané. Sobreviví. Entonces, tienes que usar unos aparatos para tens... O sea, que te conligas, pero literal. Sí. Unos aparatos así, horribles, y la gente... Y aparte, imagínate, todo lleno de... Híjole, sí, de... Toda la gente se me quedaba viendo como... Cortaditas. ¿Qué le pasó esto? Yo no les dije nada a mis papás. Yo no me hablaba con mis papás tanto. Bueno, sí los veía, pero yo no le dije... Yo no quería preocupar a mis papás, porque dije, mis papás viven en Coatepec. Ok. ¿Para qué les hablo? Hablo el viernes, 8 de la noche, que tuve un accidente, para que agarren una carretera peligrosa y lleguen. Entonces, mis hermanos, cuando estábamos ya en la... en urgencia, les digo, no le digan nada a mis papás. Pablo, pero pues es algo de vida muerta. Pues sí, no, 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 no. Ya realmente, ya estando en el hospital, vieron y me dijeron, no es grave. Ok. Mi hermano odia ver sangre. Ajá. Y me acuerdo que estaba yo en la camilla y... Es muy fuerte, porque yo pierdo el conocimiento ya llegando al hospital. Ah, ok. O sea, como que cerré los ojos porque ya me empezaba a doler la cara y cerré los ojos así como, esto no puede ser, esto no me pudo haber pasado. Ya sabes todo lo que te viene, ¿no? Sí. Y no me acuerdo en qué momento llegué a urgencias cuando de pronto te empiezan a cortar toda la ropa. O sea, así eran como cinco. Y yo, ay, pero ¿por qué? Ay, ¿qué qué? Invíteme un cafecito. Oye, un cafecito. Ay, empecemos con una plática más, ¿no? O sea, no, me cortan toda la ropa y ahí es donde empiezan a limpiarte toda la sangre, pero te están lastimando. O sea, obviamente a ellos no les importa. A ellos lo que quieren ver es la profundidad de las heridas. Lo hacen con querer, pues. Entonces, yo me acuerdo que estaba rodeado de enfermeras y me cortaban la ropa y me la quitaban todo. O sea, me quitaron toda la ropa y me empezaron a limpiar. Y en eso llegó el doctor Ángel, el cirujano que se llama Ángel. Ok, y es un ángel. Y literal, yo estaba en mi cabeza, aquí, y él se puso atrás de mi cabeza, me agarró la cara y me dijo, tranquilo, todo está bien. ¿Qué aliviane? Estás bien, no va a pasar nada. Hasta que el doctor le pregunta a un enfermero, ¿qué tiene? Y ya en el momento que ven la cortada del brazo, que era la más profunda, oigo que dice, prepara el quirófano, ya. Entonces dije, esto sí es grave. Esto sí es grave. Muy cañón. Yo no sentía nada, pero sí veía la cara de la gente de, se partió la madre. Y ahora, ¿cómo lo vamos a reconstruir? No, ¿sí de qué le pasó? Pues no tenía nariz. O sea, la nariz estaba así. Pues yo creo que por eso la, o sea, cuando el doctor la pago cerró. Ahora, papu, ¿y tú? Entonces, Ángel, Ángel estaba muy tranquilo, no pasa nada. Le quito, la madre, prepara. Este güey ya se rompe la madre. Póngale otra nariz, ¿no? Eh, prepárense. Una prótesis de nariz, una prótesis. No, manches. Oye, pero tú eres muy guapo. Oye, oye, ya después yo le decía al doctor, yo siempre he dicho que tengo una nariz grande. Oye, ¿no me lo pudiste haber hecho más chiquita? Una ayudadita, ¿no? Por favor. Yo de Pinocho, ¿no? Oye, pero te pegó en el ego porque tú siempre has sido muy guapo. No, no, para nada. ¿Cómo que no? No. En la producción me decían que yo era de Nescafe. ¿Se puede decir? Sí, todo, tú y todo aquí. Yo me dicen, eres de Nescafe. Y yo, ¿por qué? Puro de grano. Y yo, qué bueno. Yo estaba lleno de granos. No, manches. ¿Así? Terrible. Terrible. Era uno sobre otro sobre otro. Bueno, es que ni siquiera terrible. Es parte de la edad, güey, ¿no? Que tienes. Ay, a mi hermana no le pasó. Yo nada más le veía. Yo me veía a los granos. Pero aparte ya. Pero aparte es la edad de los 17 en donde todo te crece así desproporcionado. O sea, los brazos son así. La nariz te crece. Las orejas. Entonces yo me veía y decía, soy un. Qué horror. Sí. ¿Tenías poco autoestima por eso? Muy. Un autoestima bajísimo. ¿Cómo crees? Bajísimo. Mira, se están muriendo de risa. ¿Sabes qué tú? Es que no te lo creo porque de verdad que físicamente estás mucho. No, a ver, todo me dice. Es que eres muy guapo. Sí estás. Para ese modelo. ¿Sabes qué pasa? Que tú te ves y te ves todos los defectos. Todos. Y por eso, precisamente, por eso yo no quería estar frente a cámaras. O sea, yo en la producción, en la productora, me decían, ¿por qué no modelas? ¿Por qué? Bueno, aparte yo lleno de granos. Yo, hello. O sea, como para un producto de limpieza, a lo mejor. Se tapan los granos. Sí, a lo mejor. O con rezanador. Pero tú no te la querías. Decías, no. No, yo no, o sea, me decían, pasa, ¿por qué no eres modelo y yo? Aparte, tú te ves en cámaras y no te gusta porque tú estás viendo una parte, tú siempre estás acostumbrado a verte en un espejo. Sí. En el momento que estás en una cámara, ya ves ángulos que no estás acostumbrado. Sí, y la papada. No, la papada, ¿cómo hablas? Ay, mi voz, qué horrible voz. Y empiezas a ver todo y dices, es más, ¿no te pasaba que cuando, a ustedes no les pasó, pero dejabas mensaje en la grabadora y te escuchabas y dices, qué pinche voz tengo. Sí, güey, ahora tienes la probabilidad de agarrar y... No, ahora ya te aguantas o te aguantas. Así eres, porque si no haces un video, ya te chingaste, nadie te va a conocer. Entonces, este, no, yo me veía y yo decía, no, no, no me gustó. Aparte, mi hermano es más guapo. Ok. Mi hermano, pero es el prototipo de la nariz chiquita, mi hermano tiene la nariz chiquita, es mucho más cejón, los ojos más grandes, o sea, y yo decía, ay, mira mi hermano, pero él es chiquito, yo soy grande. No, presiéntamelo. Yo soy altote. Y yo veía, y ¿sabes qué? Los papás inconscientemente te joden la vida. ¿Por qué? Con mucho amor, con mucho amor te chingan. ¿Pero por qué? Porque empiezas a escuchar comentarios, los que los papás luego no se dan cuenta, que los niños, pues ya estamos escuchando. Por supuesto. O sea, tenemos esa capacidad de estar haciendo cosas mientras están tus papás diciendo cosas. Entonces, es que qué guapo está Juan Pablo. ¿Qué guapo? Juan Carlos, ¿qué? Porque se llama Juan Carlos. Es que ve la naricita de Juan Carlos y los ojitos y las... Y tú. Y tú en el espejo. No, no tengo la nariz. Ay, no, tampoco tengo. Soy feo, soy feo. Yo sé, decían. En cambio, Juan Pablo. En cambio, no hay nada que hacer. Ay, qué feo. No hay nada que hacer. En producción, atrás de cámara. Y así estabas. Pero, por ejemplo, tenía otro primo que era modelo de comerciales. Hizo muchos comerciales. Muchísimos. Y empiezas a compararte. Ay, yo no soy como mi primo. Ay, yo no tengo los ojos como mi... Y empiezas a crear una historia que no es real. Ok. Te compras algo. Y empiezas a comparar. Y entonces no aceptas como eres. Y entonces... Pues sí. Y creo que mucho de los granos es esa guerra interna que tú tienes. Entonces no te estás aceptando y el cuerpo, al final de cuentas... Digo, hormonalmente o lo que sea, pero también no ayuda. Entonces yo atrás de cámaras me decían, vete a frente. Y luego yo verme en un... Digo, ahorita... Si yo te digo, no, es que yo soy tímido. No lo creerías. No, no te lo creo. No lo creo. Nadie lo cree. Me dice, ¿cómo es posible que seas tímido? Yo soy tímido. Ya no me da angustia. Claro, ya te aceptas. Ya me acepto. Pero cuando yo empecé, yo trabajé con Carlos Salasraqui, con Gary... Bueno, sus hijos, Gary y Mark, que por ejemplo hicieron... Pues varias... Ah, pues bueno, Club de Cuervos. Pues el director, yo era... Pues yo estaba con él. O sea, yo convivía con Carlos Salasraqui, con su hijo. Y estábamos en la producción y todo. Y este... Y te das cuenta que... Puedes estar al frente y a... Frente a cámaras o atrás de cámaras, pero... No, como no te aceptas, dices, no, no, no soy de... No soy de este... No te sientes parte de él. No me siento parte de él. Yo mejor escondidito. Y se acabó. Manches. Entonces, me decían, es que sí puede. Es y... No. Pues bueno, ya hice muchos años producción. Te digo, estoy de modelo en un videoclip de Arjona. ¿De Arjona? ¿A poco? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Le hacía de mimo. Ay, pero un pedacito. Ya era famoso. Pero era el director de... Hazlo. ¿Y tú? Aparte, en esa época era... Lo que decía el director es... Mátate. Pues me mato. Lo que digas para que te den la oportunidad. No, no, no. Es que así era. En el cine, lo que decía... Me acuerdo, en una cascada. Estaba haciendo un comercial. Era en Valle de Bravo, en el Velo de Novia. Que es una cascada ahí en Valle de Bravo. Y estaba helada. Métete. ¿Y tú cómo? Métete con la... Y sí. Pues sí, un chavito. Pues sí, me quité la ropa y me metí. Estaba helando. Aparte yo delgado y todo. Igual aquí en los cenotes. Haciendo, pues creo que fue León, Cerveza León. Métete al cenote. Pero eran las dos de la mañana. Y dices, qué rico. Pero estando todo el tiempo nadando en el cenote, empecé. Y me decía la pro... ¿Tienes los labios morados? Sí, es que me estoy congelando. Oye, llegan a la ambulancia. Pero aprendí muchísimas cosas. ¿En qué momento, por ejemplo, ya tomaste toda esa autoestima? Dijiste, a ver, espérame. Sí, sí quiero porque ahorita te voy a hacer... ¿En qué momento? Ah, bueno, a ver. Hablando de lo de Carlos Salasraqui, yo me perdí ahí. Perdón. Ya la edad. Así somos. ¿Qué era? Como mi mamá. Es que, ¿cómo se llamó? Esto de... Así. No, estaba con Carlos Salasraqui y, pues, bueno, tienes al director de grupo modelo, bueno, de marketing y todo, y tienes 25 personas que tú les vas a explicar lo que tienes que hacer. ¿Qué pasaba? Inmediatamente diarrea. No. Inmediatamente. Era un dolor de estómago. Es que, ¿qué voy a hacer? Me chocaba. O sea, yo podía hacerte el comercial o lo que sea, mientras no tuviéramos una junta de producción. No, manches. ¿Te bloqueabas? Ah, no. ¿Te bloqueabas? No, yo iba al baño directo porque era muy inseguro. Muy, muy inseguro. ¿En qué momento ya dijiste, a ver, espérame ya? Pues, ¿en qué momento? Pues, la experiencia, o sea, los años, o sea, empecé a los 17, ya a los 21 yo ya estaba dirigiendo comerciales, ya conocí a Fox, conocí, o sea, estuve con Marta y Fox en su rancho, con su mamá, que también me regañó su mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Así, de carácter la señora. Y usted me va a regresar todo lo que me quitó y me lo va a poner en su lugar, ¿verdad? Y yo sí, no sé qué... Y yo sí, señora. Muy linda, pero teníamos poco tiempo y Fox estaba como gobernador, pero al mismo tiempo podía hacer en su tiempo libre campaña. O bueno, los videos para la campaña y, pues, hay que grabar en su rancho, ¿no? Y entonces, pues, sí, había cosas que yo tenía que mover y, pues, no le pedí permiso a la señora. Y las moviste, ¿no? Las moví de lugar y me dijo, a ver, jovencito, venga para acá. No me toques mis plantas, hijo. Y aparte, la mamá, el papá, el que diga Fox así, ¿no? Y yo decía, este... ¿Me vas a regresar todo lo que me moviste? Sí, señora, no se preocupe. Oye, Fox y las tipocatas y las animañas. Y aparte, Fox, le cambiamos... Es que era así de, oye, ahorita está en México en el camino real y tienes que convertirlo en su oficina de gobierno. Y entonces, es muy divertido, muy divertido. O sea, la creatividad te aflora cañoncísimo para poder hacer esos comerciales. No, pero tú tienes que improvisar muchísimo. Entonces, de pronto, te pasabas toda la mañana arreglando el set y, de pronto, llegaba el director. Ay, no me gusta. Vete para allá y cámbialo. Vete para allá y cámbialo. Y vuélvelo a poner. Entonces, eso me fue dando experiencia, aprender a hablar con gente en público. Porque eso no te lo da una carrera. O sea, yo estudié arquitectura. Pero me abrieron la posibilidad de trabajar haciendo comerciales porque yo hacía el shooting board. Yo hacía los dibujos. Los shooting board es como una... ¿Como un storyboard? Es un storyboard. Es como un cómic que van ellos... Es una guía visual de en qué cuadre, qué cama. ¿Qué lleva? ¿Qué requieres? Y ellos van tachando. Yo empecé así. Oh, my God. Yo empecé así dibujando. Horribles mis dibujos. Horribles. Yo rompí todo. Yo decía, qué horror. Yo creo que me contrataron por lástima. Ay, no. Así de, oye, pues ya. No, pobrecito. Este sí le urge el trabajo. Pues yo tenía que trabajar y comer, entonces, y estudiar. Entonces, era así. Le caí bien a Alejandro. Alejandro González era muy exigente. Muy, muy exigente. Entonces, me dicen, yo no sé qué tienes tú. Alejandro González Iñarritu. No, es otro director, es otro director, es otro director, que también ha hecho películas y todo, Alejandro, que no sé si me vea, pero bueno, aprendí de él enormemente, pero a chingadaso. ¿Cuál es el comercial que tú digas, este me costó, pero estuvo increíble, de los que has hecho? Yo creo que uno de Cerveza Estrella fueron tres días de, bueno, no, perdón, Victoria. Victoria. Cerveza Victoria fue, me parece que en León tuvimos que hacer unas envías del tren, era tipo, era clásico, era hacer un retro y fueron tres días de grabación sin dormir. Yo me acuerdo que yo me dormía, o sea, mis asistentes y todos se dormían en todas partes. O sea, era de, de ya. Es cansado. Cansado, yo, tres días sin dormir. No manches, Pablito. Era así uno, así era, así de que horas extras, ay no manches. Ahorita, ahorita se quejan de que no, aquí no, aquí trabajabas porque trabajabas. Claro, de ley. Sí. Oye, hiciste uno con Laura León. Hice con Laura León. Laura, lo que amamos, te está, gata el cerito. Con Laura León hice un comercial de Cerveza León, precisamente, en Montejo, hay que en, ay, las playas, perdón. ¿Cuáles playas? Aquí. ¿Playa del Carmen? No, no. ¿Chelancho, borra? Progreso, en progreso, por progreso. Ahí había un hotel o algo, ahí hicimos uno a todo lugar. Ok, ¿sí? ¿Es así como se ve? Porque ya esas piezas así como que, ah, la verdad. Es maravilloso, tesorito, no, es maravillosa. ¿Verdad? Maravillosa, maravillosa. Yo la encontré, yo he tenido contacto con ella, no somos íntimos para nada, o sea, en una fiesta de Carla Estrada, me invitó, este, Maite Prida, una conductora también, a estar ahí, y me dijo, por favor, cántanos, ¿no? Entonces, le canté a la tesorito. ¿Le cantaste a la tesorito? Sí, la tesorita. Sí, me dijo, qué bonito cantas, que no sé qué, pero muy, es muy linda y mal hablada. Súper mal hablada, me encanta. Y siempre sé que le entra, pero rico. No, y tiene un carácter, y tiene su carácter, ¿eh? ¿Ah, sí? A mí no me están chingando con entrevistas y preguntas de esas. Yo vine aquí a pasármela bien, ¿no? ¿No te coqueteó así? No, no, a mi hermano sí, a mi hermano sí le pasó, se le encontró, salía de una fiesta, sí, ya traía sus copitas, y entonces mi hermano sí está bien ponchado, y este, ay, qué bueno estás. Ah, le dijo, y lo sobó. Sí, sí, lo sobó ahí, y él hace de, señora. Señora, por favor. Oye, es que ya, no es que esté muy, muy, bueno, sí está medio grande, ¿no? Ya está grande, pero la neta es que es preciosa, es buena onda, tiene un... ¿Sabes qué? Yo creo que eso es lo que la gente busca. O sea, el punto aquí es, no importa la parte nada más, claro que es importante la parte física, no podemos negarlo, o sea, el negarlo es una tontería. Claro. Pero lo que tú transmites, la energía que tú das, o sea, Laura León, por supuesto, su parte física y todo, pero su personalidad, eso que la envuelve, eso es lo que la gente busca, lo que la gente conecta, eso, ser auténtico, ser, eso es lo que busca la gente. Que dice lo que piensa, que no le importa. Es eso, es ella. Se divierte en la vida, yo veo que ella, de plano, se divierte. Ella se divierte, ahorita está, tengo, de Caballeros Cantan, ahorita hablaremos de Caballeros, pero Lizardo, uno de los integrantes de Caballeros Cantan, está en esta obra de teatro que es Lagunilla, mi barrio, donde está ella. Ah, mira. Y no, sale con un vestido todo lleno de, que dices, guau. Sí, es adorable, es adorable. Qué seguridad, qué seguridad. Bueno, y las tablas que tiene esa mujer. Tablas y personalidad total. Ay, ¿cuál es esta canción que hizo, que es un cover que, que la canta ella? Ay, no me acuerdo, mi memoria. Pero es, ¿qué hiciste? ¿Cuál será, Georgie? Ay, es un cover. La Tusa. La Tusa. La Tusa. Gracias. ¿Qué edad tienes? No, no tiene excusa. Y luego la invitan a festivales. Te digo, me parece mejor. Grandes. Me parece mejor versión. Está muy buena la canción. No, está, digo. Ya, no tienes excusa. Tesoro. Tesorito. Entonces, no, no. No, qué padre. La neta, qué padre porque has estado haciendo cosas increíbles detrás de, en producciones. Pero, güey, o sea. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que empiezas a ver que la vida de alguna manera te fue empujando y te va dirigiendo allá. O sea, yo sigo haciendo arquitectura. Yo tengo un despacho con mi hermana de arquitectura. Pero por alguna razón la parte artística sigue en mi vida. Cuando yo salgo de producciones por marca de hacer comerciales y videoclipes, hice documentales y todo, ya me empiezo a dedicar a la parte de arquitectura. Pero de pronto me llaman y me dicen, oye, ¿puedes hacer una propuesta para la producción de Pandora? A ver, wow, 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 wow. O sea, queremos hacer la producción. O sea, quiero que me, puedes hacernos un diseño. Porque Pandora, después de que se retiró cinco años, regresa con el disco de plata por su aniversario. Y querían hacer una producción más grande. Claro. Pero diseño, ¿cómo? O sea, ¿cómo está? Hacer la producción. Hacer todo lo que ves en el show de lo que va a pasar. Ok. Eso lo diseñé y trabajé ocho años. ¿Tú diseñaste un show de Pandora? Yo diseñé la producción junto con todo su equipo para hacer el nuevo show de plata de su regreso y todo. Y eso es grande, ¿eh? Porque no era cualquier show. Un show es de una gira X. No, no, no. ¿Estaban? Ellas realmente no pensaban que iban a tener tanto éxito. Pensaban hacer como cinco shows. Y ve, ya tienen otros diez años más. Estuve ocho años con ellas trabajando. Haciendo la producción de varios discos. Porque fueron sacando discos y fueron haciendo, pues, varias giras. Y entonces pasamos de plata, de corazón, de corazón, en el camino. Bueno, en el camino, por ejemplo, salen con la producción. Sale Fernanda. Es que en el camino, la canción del camino, o el disco, me dice, es que yo veo un tren en el escenario. O sea, ya imaginando todo. Quería eso. Un tren en el escenario. ¡Wow, wow, wow! Y yo así de... ¿Cómo lo hago? Pero fue Fernanda. Es que yo veo un tren. Y entonces, ¿por qué no se hizo un tren y se abre el tren y ellas salen del tren? O sea, el churro. ¡Cálmate! Sí. No, es divertido. Pandora, que es un grupo que tiene añísimos. Yo me acuerdo que lo escuchaba gracias a mi mamá. Pues sí. Luego lo escuchamos nosotros. Yo no sé, a mí no me tocó. Somos contemporáneos, no te olvides. No, pero está padre porque además se ve que son divertidísimas. Fernanda, meade, está Isabel. Son muy divertidas. Con la que más tengo... O sea, con las tres tengo relación. He hecho incluso cosas en su casa. Hemos remodelado sus casas. Pero con la que hubo ese click más fuerte fue Fernanda. Y cantó una canción con Fernanda. Ay, ahorita... Sí, es cierto. Ya vi. Hasta sacar un video. Sacamos un video y cante con Fernanda. Pero bueno, no fue. ¿Pero ya te animó? Fernanda dijo ver. No, no, no. No, obviamente Fernanda no iba a decir. Ay, este quiere cantar. Vamos a ver. Ay, a ver si canta bien. Me encanta. Como tía, como tía. Que pase el joven a cantar. No, no, no. Entonces, bueno, trabajo con ellas. Y ahí es donde se despierta esta onda de... Ay, qué chingona es el cantar. Pero tú ya grande, güey. Ya habías pasado por todas las producciones y cosas así. Ay, perdón. ¿Cuántos tenías? ¿38 me habías dicho? Me retiro. No, no, no. Quédate. Oye, te vas y hacemos polémica. Por eso la profesora le decía, mi luz, mi luz, para que no se noten las arrugas. Como Lucía Veneza. No veo mi luz, jóvenes. Ay, sí. Este, entonces, no, a ver, llega un momento en que empiezo a sentir esa energía que dices, yo sí cantaba, o sea, yo cantaba, pero porque me gustaba cantar, pero nunca lo quise hacer porque yo decía, no tengo voz, yo no tengo voz para cantar. O sea, cantabas en tu casa, en la regadera, en fiesta. Ah, en la regadera. Y yo no tengo voz para cantar. O sea, yo creía que yo no tenía voz para cantar. ¿Y cómo dices? Yo creía que no tenía voz para cantar. Eso es una... Ajá. Entonces, este... ¿Y cómo dices? Sí, sí le he hecho. Y entonces, dice, ¿quién fue? O sea, ellas obviamente fueron... La inspiración. La inspiración. Hasta que mi mejor, mi mejor amigo, que ahorita trabaja con ellas, que es su representante, o sea, más bien su asistente personal, que se llama Carlos, mi querido Charlie. ¡Ay, Charlie! Charlie, lo conozco, se convierte en mi mejor amigo. Este, me pidió que hiciera unas fotos. Me dijo, oye, ¿tú eres modelo? Le dije, no, no soy modelo. ¿Te lo digo? ¿Todo el mundo cree? Tú eres modelo, no soy modelo, pero ¿qué quieres? Es que soy fotógrafo y quisiera unas fotos que no sé qué. Adelante. Y así fue como nos conocemos. Y ahora tenemos 10 años trabajando juntos y siendo mi mejor. Es el que te dice, la cagaste, cantaste. Es más, cuando canto y veo que haces así, es porque ya la cagué. Y me dices que no me gusta verte porque como yo no disimulo, te veo cantar y haces así, es porque ya la cagaste. Pero él te dice la neta. Y un día se hartó y dijo, me saca, aquí está la inscripción, aquí te van a hacer tu avalúo. Sí, un avalúo de cómo estás. Un diagnóstico, perdón. Un diagnóstico. A ver si bien cantas o no. No sabes el miedo. Yo estaba con un miedo. Dije, ¿qué hago aquí en la escuela? ¿Qué hago aquí? ¿Quién te lo hizo? Mitch Díaz. Mitch Díaz en su escuela me ve y le digo, oye, ¿tú crees que pueda cantar? A ver, canta. Empieza a cantar y ya te dice, mira, no controlas esto, tienes problema con el aire. O sea, pero ¿tienes con qué? Y pues seis años estuve trabajando, trabajando. Ah, porque un día le digo a, pues quiero cantar y le digo a las pándoras en una comida, es que quiero cantar. ¿Cómo que quieres cantar? Es que quiero cantar. ¿Les puedo cantar? Y yo, ¿les puedo cantar? Y me dijo, órale, va. Les canto y me dicen, bien, pero te recomiendo que tomes clases. Oye. Desafinas en unas cosas. Es que requieres de mucho oído. O sea, hay que educar el oído. O sea, no nada más es que tienes que... Es un trabajo que va sucediendo al mismo tiempo entre que tú estás oyendo la música, pero entonces vocalmente las cuerdas tienen que... Las notas. Entonces, es irle educando el oído para que, obviamente, pues no desafines. Yo tengo un problema de que mi oído no está tan educado como el de Fernanda, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la gente común que no está tan relacionada con la música, no distingue ciertas notas que están mal cantadas. Ay, canto maravilloso, ¿no? Desafinó aquí y tal. Entonces, Fernanda me decía, desafinas, pero tienes algo que es un ingrediente importante. El pelómetro, como dice ella. Cuando los pelitos se te ponen así de punta, es porque transmites. Y la gente lo que busca no es la perfección, es que transmites. Entonces, tienes eso. Entonces, aprovechalo. Toma clases. Ella iba a mis clases. Es que me imagino lo que me estás contando y para mí sería una impresión total estar con un trío de mujeres que han cantado toda la vida, que fueron coristas de Mijares, ¿no? No, no, no. Ellas hacían los jingles. Los jingles. Las de... Las de Halls. Para tu garganta, la frescura. Ellas eran o de otros de Zapata. O sea, ellas trabajaron en eso. Y toda la vida. Y toda la vida. Y de repente tú dices, quiero cantar, y te paras frente a esos monstruos de la música. Que sí mismo, ¿verdad? No, pues imagínate la relación que tenía para poder atreverme a cantarles en frente, ¿no? Una audición. Nada más ellas así. Ay, pobrecito, quiere cantar. Y se ve que son muy sinceras, como dices. No, no, sí, me dijo. Maite, mi hijo, definitivamente tienes que tomar clases si quieres dedicarte a esto. Me dije, sí, sí. Entonces tomé clases. Estuve duro y duro y duro y duro y duro. Y en una fiesta me dicen, pues canta. Pues canto. Y entonces canto. No estaban ellas, ¿no? En una fiesta, ¿no? Y Fernando y Yalia, que estaban comprometidos, se iban a casar. Fernando, que no me conocía, me escucha y me dice, oye. Dos amigos, ¿no? Tú nos cantarías. Yo no los conocía, eran amigos de otros amigos. Tú nos cantarías en la boda. Y yo sí. ¿En una boda? ¿Siendo tan importante ese momento? En su boda, sí. Oye, ¿nos puedes cantar esta canción? Era una de banda, Mi Razón de Ser. Mi Razón de Ser. Mi Razón de Ser. ¿De quién es esa ronda? Horacio Palencia. Horacio Palencia. Entonces, Mi Razón de Ser, que la canta el MS, el grupo M. ¿La banda MS? Este, Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza. Ya la recordé. Ok. No ha sido. Ya me cayó. No, no, no. El coro, el coro, el coro, el coro. No, ya me quitaste las piedras. No, no, no. Adelante, adelante. Entonces, le dije, pero es que yo no canto banda. O sea, yo canto baladas pop. O sea, banda. Y aparte, yo dije, ¿una balada de banda? No lo veía. Ella es así. ¿No? A ellos les gusta mucho la banda. Le dije, mira, lo que vamos a hacer es cambiar el género. Y con mucho gusto te canto esa. Oye, ¿y el Ave María no las cantarías en la iglesia? Es difícil, ¿no? Fer, me ayudas con... Fer canta el Ave María, ¿no? Bueno, ellas cantan. Y yo, Fer, ¿me ayudas con el Ave María? Por supuesto. Entonces, Paco Blin Blin. Ubicas a Paco Blin. Por supuesto, es uno de mis mejores amigos. A nuestro querido Paco Blin Blin. Amigo de Fer y Yalia, que por eso fue... Me dice, sí, pero lo vamos a hacer en grande. Y yo, está bien. Me habla y me dice, ya tenemos el estudio. Va a ser con Guido Laris. ¡Wow! Uno de los mejores productores de México. Uno de los mejores productores de México. Carlos Rivera, Filipa Jordano, Pandora, este... OV7, o sea... Ah, pues bueno, más bien, él estuvo también en RBD. O sea, él es el que es... Podría decir casi el creador de la música y de todo. De RBD. De RBD. ¡Wow! Pero yo no lo sabía. Y yo, vas a ir con Guido Laris. ¡Qué padre! Tú hacía... ¡Qué chido! Y Paco así. Pues es que yo no estoy muy... O sea, sí tengo relación con la música, pero aparte yo los nombres se me olvidan. ¿Cómo te llaman? Sí. Este... Gacha rock. Gacha. Entonces, eh... Guido Laris. Me dice, Juan Pablo, ¿tienes idea con quién? Ya cuando me dijo quiénes habían cantado y todo, ahora llegué con diarrea. No, sí. Te dio doble diarrea. Yo estaba diciendo y ahora la voy a regar y ¿qué voy a hacer? Hasta que, pues, me dice... Llegó a su estudio y me dice, ¿cómo estás? Le dije, la verdad, con miedo. ¡Uy! ¿Por qué? Me dije, porque... Porque sé quién eres y porque sé que las personas que han estado en ese micrófono, pues tienen, pues, un peso y yo, pues, no tengo esa experiencia. Me dijo, esto no es un examen. Esto es... Yo te voy a ayudar. Tú disfrútalo. Querido. Me hago amigo también de los músicos, del director musical de Pandora, que se llama Mateo Aguilar. Mateo Aguilar me hace los arreglos. Grande. Con viol en grande. Y Guido hace la grabación, hace la mezcla, hace todo. Y hago mi primer sencillo de mi razón de ser. Y Fernanda me ayudó a hacer, a sacar el Ave María, a cantarlo. Estuvo conmigo, estuvimos ensayando con el maestro y todo. Entonces, Fernanda siempre ha estado, siempre ha estado. Entonces, sale Mi razón de ser, se hace el video de Mi razón de ser. Y empieza la vida a regalarme cosas. Empieza, porque, bueno, la gente dice, es que qué bonito hacer tus sueños, ¿no? Digo, sí, pero hay que estarles. Claro, claro. Y no crees, digo, ya... No, no, no es por... No es porque no te me vayas a ir, pero... ¿No crees que fue ya muy tarde? Sí, otra vez. Perdóname, perdóname. Es que uno... Sí es mi amiga. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero yo, por ejemplo, te veo bien completo. Yo soy totalmente fiel creyente. No, totalmente neta. Pero fiel creyente de que no importa la edad. Pero, por ejemplo, para el deporte, sí. O por ahí cosas que hay sin ni manera, ¿no? Yo quería ser tenista. O sea, yo hubiera querido ser tenista profesional. Y a la hora que vi la edad, dije, ya, vale, madre. Ajá. Y entonces, a ustedes no les... Ustedes hagan caso. La vida se va muy rápido. Sí, métele. Yo, te confieso algo. Yo a los 20 años decía, yo a los 40 años me quiero morir. No manches. Yo a los 40 años es suficiente. ¿Pero porque lo veías muy lejos? Porque lo veía muy... Le dije, 40 años ya va a ser un ruco. Qué horror. Y ahora que tengo 44, ya lo pasé a 70. Yo quiero 90. Chinjaque. Hay que tener cuidado con lo que uno pide. No se va a cumplir. Entonces, sí, ya fue tarde. O sea, claro, yo quería entrar a Operación Triunfo. ¿Te acuerdas de Operación Triunfo? Sí, sí, yo hice casting. ¿Hiciste casting? Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Te quedaste? Te digo, pasé hasta la... ¡Tómala! Ya me la regresó, ya me la regresó. Pasé hasta el último filtro. El último filtro. Pero cuando me preguntaron, ¿podrías cantarnos una canción de Paquita del Barrio? Una de Vicente Fernández. Por la edad inmadura dije, no, rock, puro rock. Puro rock. Vas para afuera. Vas para afuera. Sí, la verdad, yo admiro a la gente que yo no tuve el valor. No tuve el valor. No. No. ¿No hiciste el casting? No, no, no me veía. Yo no me veía. Yo no podría pensar, si hace 20 años estoy, me imagino que yo estoy aquí, o cantándole a la Virgen, que le cante a la Virgen. Sí, cierto, en la Basílica. Si yo hago así y veo eso a futuro, digo, eso no puede ser yo. Ese no soy yo. O sea, el Juan Pablo que tú ves, bueno, el Juan Pablo, yo me llamo Juan Pablo, pero el Pablo Monsar que tú ves ahorita, no era ese. No era ese que tú visualizabas. No, para nada. Para nada. Entonces, ¿qué va siendo? Pues obviamente sí es tarde, pero llega un momento, y escuchen bien, llega un momento en donde la vida se va tan rápido y analicé las cosas y dije, si no hago esto ahorita, cuando tenga 70 me voy a arrepentir. Y prefiero cagarla, prefiero arriesgarme a vivir arrepentido. Porque obviamente el estar nosotros enfrente a las cámaras, estamos vulnerables a la crítica, a regarla. La he regado cantando, se me han olvidado las canciones, o sea, porque somos humanos. Pero la gente no quiere arriesgarse a cometer errores. Entonces se quedan en esa zona de confort. Y entonces yo tuve la lucidez de decir, o lo hago ahorita, o ya valí madres. Entonces sí, definitivamente empecé tarde, pero no me importa. Tengo nueve canciones, tengo nueve canciones, están en todas las plataformas digitales, tengo videoclips. Entonces ya la gente que puede poner Pablo Monza, ya yo me quedé ahí. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, lo que me dice Agui Dolaris, Juan Pablo, ¿tienes idea? Porque grabé con, grabo vivo por ella con Fernanda y me dice, ¿tienes idea de lo que te está pasando? Y yo creo que no. Estás cantando con Fernanda a mí. O sea, no cualquier voz. Pandora. Ajá. Y ya se quedó para la eternidad. O sea, tú ya estás, ya me voy. ¡Adiós! ¿Quieres otra con una modelo? Tengo con Cristal Silva, que es conductora de Venga la Alegría y que fue Miss México, que estuvo también para... Ella iba a ser modelo para precisamente Como Han Pasado Los Años. La canción Como Han Pasado Los Años, ella iba a ser modelo y me entero que ella canta, que quería cantar, dije, espérame tantito, espérame tantito, ¿quieres cantar? No, este, vamos a hacerlo, ¿no? Pero bueno, me voy a regresar tantito. Está Fernanda, porque no quiero perder a Fernanda, vamos en orden. Bueno, pues rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tú, métele. No importa. Ah, con usted. Estamos en confiados. Oye, pero ellos ya se quieren ir. No, no, no. El chiste que en esta plática te la pasas porque es madre, como todos los que están. Sí, no, porque luego hay unos que córtale, 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 y canté. Bye. Tú, métele. Y fui famoso. No, a ver, entonces, van sucediendo cosas, pasa mi razón de ser, canto mi razón de ser, canto el Ave María, que para mí fue maravilloso, en la catedral de, bueno, en la iglesia de San Miguel de Allende, que es bien bonita. Qué hermoso. Mis papás fueron a verme, fueron a la, se fueron, se colaron, no les dieron de comer, pero, ah, no, no les dieron de comer, se colaron mis papás y, este, me acuerdo perfecto que estoy cantando el Ave María y, y mi papá empecé a llorar. Oh. Y dices. Qué chido. Y, 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 y cuando mis papás me dijeron, ¿en qué momento querías cantar? Y, y de pronto ya estás cantando en una, el Ave María y de pronto ya estás grabando, o sea, fue todo, se empezó a dar muy rápido. Cuando me oye, voy a un programa de televisión con Pita Ojeda, gran conductora. Sí, preciosa. Mi vida. La amamos. La amamos. Sí, 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 sí. Y Pita Ojeda, voy a su programa, Paco, también estaba en ese programa, y me entrevistan y escucha mi razón de ser un querido amigo compositor, Humberto Primogerio, argentino, compositor, y, este, y le gusta cómo canto y me dice, oye, yo tengo varias canciones. Y, entonces, sale mi razón de ser que aquí un joven estuvo en el video. Sí, el buen Georgie. Lo que es la vida. Es que sí, la vida va engarzando cosas impresionantemente. Entonces, me acuerdo que llega a mi casa, saca una carpeta inmensa de canciones y me dice, escoge. Pero llega un momento que dice, a ver, apenas acabo de grabar una canción. Yo no soy compositor, me encantaría ser, pero. No se nos da. No, no. Quisiera tomar clases, pero la vida no me da. No me da. Apenas contesto los mensajes de Instagram. Ay, Dios mío. No. Oye, cuando se llama acumulando, dices, ay, tengo un chico, ¿y ahora qué voy a hacer? Se lo das a alguien que sepa, ¿no? No. Ayúdame. ¿Qué pasó, Pablo? No, ahí me tienen a las cuatro de la mañana. Si ven, estás despierto. Sí, tengo un instante mío. Tengo que contestar. Oye, pero todas esas canciones, ¿eran conocidas o eran inéditas? Eran inéditas. Wow. Entonces, me abre la carpeta, empiezo a leer las canciones, a tararearlas con él, y dije, mi razón de ser. Quiero que, ¿qué diga? Mi razón de ser. Hasta el próximo amor. Bellisísima. Un poema. Un poema. Entonces, me dice, va. Qué cool. Y la grabo, y grabo el video, y aquí un joven es mi modelo también. Y empieza a funcionar, y en ese videoclip está Natalia Súptil, modelo brasileña. Hermosa. Que también ya estuvo en Venga la Alegría Cantando, que ganó ella, y estuvo en mi videoclip. Entonces, toda la gente que me quiere, como tú, como yo. Muchísimo, muchísimo. Esta carrera no la puedes hacer solo. No, totalmente. Es un equipo. No la puedes hacer solo. Pero, y sin una disquera, es casi imposible. O sea, si no fuera por ti, por Pita, por Paco, por supuesto, por Carlos, por Fernanda, por toda la gente que me está rodeando. La gente se ha sumado. O sea, dicen, este cabrón quiere cantar. Y entonces la gente me dice, es que eres una inspiración. Es que, a esa edad que quieras cantar, eres una inspiración. Totalmente. No, pero yo creo que te está yendo de poca, güey. ¿Cómo se te ocurre? Y yo, sí. Yo creo que dice, este se va a dar en la madre. No, no. Y entonces empieza mi razón de ser. Después de mi razón de ser, este, se empieza a escuchar también en Costa Rica. Estuvo, o sea, en el radio. Y empieza a crecer. Y de pronto, se muere un ser que yo amo profundamente en el COVID. Ok. Y, este, que es mi tío, un tío, que fue para mí todo. Este, muere del COVID y, este, le digo, oye, le digo a mi maestro, quiero cantar El Triste, ¿no? Pero, ¿por qué vas a cantar El Triste? Porque quiero cantar El Triste, carajo. Deja de cantar El Triste. Pero, hombre, cantar El Triste es José José, no manches, que no sé qué. Pero, ¿tú por qué te representaba esa canción algo de tu tío? Porque yo, es eso, ¿no? O sea, cuando la escuchas, digo, obviamente esto es de una relación de pareja, ¿no? Pero, pero no importa. Es que las canciones no tienen género. Es que realmente, puedes cantarle a... Son atemporales. Sí, luego le cambian el género. O sea, como en vez de decir ella, dices él. A veces, no importa. Le estás cantando al alma. O sea, nosotros los cantantes somos como los actores. Interpretamos un personaje. O sea, le estamos cantando... O sea, si estás cantando alguna canción de despecho, pero eres... Te estás... Somos... No nos ves en... Nos ves en cámara en un video, pero la voz... Sí. O sea, ¿qué hace un productor? ¿Qué hace Guido? Dirigir tu voz. Claro. Y te dicen, no, cabrón. No estás sintiendo la voz. ¿Qué no entiendes? Sí. Que diga, no estás sintiendo la canción. Estás sufriendo. Entonces, sale el triste. La grabo. Todas las canciones las he grabado con Guido. Y empieza el triste. Y para mí era importante porque, aparte, cantar a José José era un reto. A mí me gustan los retos. Cualquiera. A mí me dices, no lo puedes hacer. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? A mí cuando... Mi querido Armando Arrocha, que lo amo, que es otro maestro que tengo, que es de cantante de teatro musical, que está ahorita en Mamma Mía, que le mando un besote. Me decía, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué eso? Le dije, nada más me dijo, ¿no? Y le dije, ah, te chingas, ahora la voy a cantar. Ahora la canto. Ahora la canto. Porque además traía un significado muy... Tenía un significado y era un reto para mí. Entonces, fue un catalizador la muerte de mi tío. Fue un pum. Entonces, les dije, quiero que en la misa... Bueno, no, es más, es que yo no pude ver a mi tío. No hubo... No, no se podía. Es que no podías ir ni al hospital, no podías ir al velorio. No hubo... Tuvo que pasar el COVID para poder. Entonces, yo le hice un homenaje y canto eso. Luego, pues una canción de Christian Noval que me fascina, que es Ojalá Fuera Cierto. Ojalá Fuera Cierto, que me volviera un hombre malo y mujeriego. Entonces... Soy la tía que aplaudió. Como mi mamá. La tía Nacha. La tía Nacha. Entonces... Guau, qué bonita rola. No, es una rola. Entonces, esas las podemos encontrar en el YouTube, ¿no? En todo, en... No, no, no. O sea, a mí cuando me... ¿Por qué covers? La gente me critica y me dice, ¿por qué covers? Porque... Una, no soy compositor. Ya lo dije, me encantaría. Y otra, para poder llegar al público más fácil... Pues los covers. Digo, ve a María José, ¿no? Sí, 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 sí. La reina de los covers. Entonces... Ajá. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es que se devuelve... ¿Por qué no? Además, tú los interpretas diferente y... Les das un toque especial. A ver, a mí Christian Nodal, mis respetos. ¿Qué manera de componer? O sea, la gente dice, Christian Nodal. O sea, mi mamá o... Es que está todo tatuado. Es que... Es que volvemos a lo mismo. Es que no... ¿Qué importa los tatuajes? Ve lo que... Ya cuando... Cuando yo canto, ojalá fuera cierto, mi mamá dice... No manches, qué canción. Pues quieres saber quién es Christian. El que... El que criticas por sus tatuajes. El que criticas por sus tatuajes. Es él. ¡Pum! Cambia, ¿no? Entonces, la gente... Por mi edad... Volvemos a lo mismo. Las mujeres que me siguen con mi tía Nacha. ¡Güey, pero te amamos! Yo siempre digo, güey, esto está increíble. El canta bien, intérpreta bien. Está guapísimo. Entonces, las baladas... Yo soy más de baladas por la edad, por mi mamá, por mi papá. Porque yo escuchaba José José, escuchaba Rocío Durca. O sea, sí, señoras. Las doñitas preciosas. A ver, yo trabajé... A ver, también influye mucho que yo me fui de mi casa a los 17. Entonces, con la gente que yo convivía, era gente que me llevaba 20 años. Entonces, yo escuchaba la música de esas personas. Claro. Yo no iba a fiestas. Esa es tu influencia. Yo no tuve juventud. Pero me dio muchas cosas. Entonces, llega, ojalá fuera cierto, luego 100 años de Maluma y de Carlos Rivera, hago ese cover. Y ya después de un tiempo que la manager de Pandora, ex-manager, porque ya retiró Alejandra Tamargo, una gran amiga que la adoro y ella me ha adorado. Tienes muchos amigos así increíbles. ¿Por qué será? Creo que les caigo mal. Y este, le digo, ah, no, espérame. ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Estoy de chisme aquí. Es que la memoria. Tuve el cinismo. Ajá. El cinismo en mi razón de ser. Tengo dos versiones de mi razón de ser. La prohibida. Ok. Y la que pudimos sacar. ¿Por qué la prohibida? ¿Por qué la prohibida? Estoy grabando mi razón de ser y me dice Guido, Pablo, es que aquí escucho coros de mujer. Aquí, 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 aquí falta como que el toque femenino, o sea, una voz femenina para el coro, para, para que se te acobije, ¿no? Ajá. ¿A quién buscas? A Fernanda Meade. ¿Qué? ¿De Pandora? ¿Y te hace coros? ¿Y por qué esa no salió? ¿Por qué no salió esa canción? No, sí sale. Ya está en los coros. Ajá. Pero espérame. Ok. Entonces, le hablo, me dice, pues le hablo a Fernanda a mí. Ajá. Viernes en la noche en la Ciudad de México. Fernanda vive por San Jerónimo. Los que no conocen, no se da cuenta de un lado, interromas. De un lado al otro. O sea. Sí, sí, sí. Tuve el cinismo y le digo, mi Fer, ¿me haces los coros? Después de que cantas delante de las pandoras, luego hazte coros. Después de que llenas auditorios y todo. ¿Me haces coros? Imagínate el amor que me tiene. Güey. Bueno, a Fernanda le dices cantar y... Te encanta. Es su pasión. Sí. Pues estaba lloviendo. Ajá. Dejó lo que estaba haciendo. Y se fue. No le dijo nada a su marido y me dijo, me voy para allá. Te ama. Me voy para allá. Llegó y empieza a escuchar mi razón de ser y empieza a cantar coros, pero ella empieza a cantar toda la canción. Yo estaba afuera y yo, oye, pero ya está cantando como que toda la canción, ¿no? No nada más los coros. Yo, ¿qué onda? ¿Para qué usen lo que se puede? Y ella, no, le encantó la canción. Y es que quiero hacer. Y empieza a grabar toda la canción y hacemos. Y entonces dijimos, oye, ¿y si hacemos un dueto? ¿Qué sea un dueto? ¿Qué? Esa es la prohibición, la que no ha salido. Ah, ok. Y así se hizo el dueto. O sea, le apasionó tanto que dijo, vamos a cantarla, la canta. Y yo, no manches, mi primera canción y la tengo con Fernanda. ¿El dueto? Pero, pues, obviamente, era muy complicado porque con Sony, o sea, Sony la disquera y ta-ta-ta-ta. No hubo match, ¿no? O sea, sí la escucharon, pero no hubo como mucho, no hubo como mucho eco. Y era más difícil hacer que, pues, no era tan fácil. Pues, era un desconocido. Claro, claro. O sea, en ese momento era un desconocido. Claro. Entonces, ¿cómo que Fernanda de Pandora va a cantar con un desconocido? A ella le vale gorro. Pero la disquera creo que no le convenía, ¿no? Entonces se guarda. Esa, la del dueto no está, pero con los coros sí. Pero los coros sí. ¿Y tú más? Porque, pues, los coros, pues, a final de cuentas no dicen. Pablo Monsar y su corista. No, no. Eso sí, ¿verdad? No, entonces me quedo con esas ganas de cantar con ella, con esa espinita clavada. Yo creo que algún día, Pablo. No. Y entonces llega ese día en donde le digo a su manager, Alejandra, oye, ¿tú crees que ya tenga el nivel para poder cantar con Fernanda? Ya pasando tantas cosas, tantos videos, tantos videos. ¿Tú crees, ya que me escucho mi hijo, tienes la capacidad vocal para poder cantar con ella? Y entonces le hablo y le digo, Fer, a mí vivo por ella, siempre me ha gustado, la de Marta Sánchez con Bocelli. Y le digo, otra vez, un reto más. ¿Un cover dificilísimo? Un cover muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¿Y qué onda? Muy difícil. Y este, obviamente, mi querido Armando seguramente me ha de haber criticado. Él es cantante de ópera. O sea, vas a cantar a Bocelli. No manches. Y yo, ¿y por qué no? Pero se oye increíble, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Entonces le habló a Fernanda y le digo, oye, Fer, cantamos vivo por ella. Y me dice, ay, Juan P. Porque ella me dice Juan P. Ay, Juan P. Es una canción muy complicada. Dije, pues la estudiamos. Y canto vivo por ella. Sí, ¿y está el video? Y está el video. Y ya ahora sí la disquera nos apoyó. Ahora sí dijeron, no hay ningún. Ya dijeron, bueno, por lo menos sí canta. Por lo menos. Carita y canta. No, pero es que ya, fíjate, ya tienes un camino de recorrido. Claro. Ya estás en la música más posicionado. Y esto yo que fue la punta de lanza para que puedan decir, güey, ya estoy. A ver, yo creo que en el momento. Estoy dentro. Yo creo que en el momento cualquier persona del medio artístico. Bueno, sí, del medio artístico nos ve cantar. Ve que ya estoy cantando con Ferran Namit. Y dicen. Sí, ya estoy. Ok, este no está jugando. Es nivel. Ya este está en otro nivel. Y luego dejas, ahora sí que te pones en el pico de la música con una grande que es Fernanda Medi y entras a Los Caballeros Cantan. ¿Cómo entraste a Los Caballeros Cantan? Sale vivo por ella. Sale vivo por ella. La producción de Caballeros Cantan, sale Ricardo. Sí. Y Los Caballeros Cantan lo que necesitaban eran un, este, gracias. Lo que necesitaban era a otro integrante. Pero no encontraban a alguien, ruco, con arrugas. Sí, porque todos ellos son así. ¿Qué? ¿Rucos? No, maduros. Ah, es. Iba a decir con experiencia. Con mucha experiencia. Y casi todos actores. Todos son actores. Chao. Chao fue cantante. Chao fue, es cantante, pero fue, su boom fue en los ochentas. Lizardo, cantante de musicales, actor y cantante de teatro musical. Agustín, compositor, cantante, estuvo en Garibaldi, este, pues, era en La Fea Más Bella, o sea. Y, pues, nada más y nada menos que, este, Landetta, Manuel Landetta. El papá de Imanol. El papá de Imanol, pero, miren. ¡Mocanica! Pero, pues, Manuel, Manuel Landetta, pues, con esa experiencia, esas tablas, cats, o sea, la cantidad de tablas que tiene ese hombre. Y, aparte, todos increíbles. Entonces, cuando alguien, estaban buscando a un integrante, un nuevo integrante, y, este, alguien de la producción ve el videoclip de Fernanda, de Vivo por Ella, y dicen, pues, este güey. Está guapo, tiene la edad, está maduro. Otra vez. Tiene experiencia. Tiene experiencia. Y canta bien. Y ya está bien, Ruco, y canta. Entonces, lo que principalmente buscaban es que cantara. Exacto. O sea, el, eh, obviamente, volvemos a lo mismo, la parte física ayuda, porque negarlo sería absurdo, pero buscaban a alguien que fuera alto, que, o sea, que cumplía, que se viera como caballero. Sí, totalmente. Caballero Ruco, chavo Ruco, pero que se viera como caballero. Oye, pero, digo, no me vayan a funar, a ver si me funan ya ni modo, pero es que, en los grupos siempre hay uno que canta, y los otros, o medio canta, no medio chiles. No, todos cantan. A fin es chido, cantan bonito. Todos cantan. Pero tú cantas más chido, muy neta. Gracias. No me vayan a regañar, muchachos. No, es que sí cantas chido. Es que, sí, a ver, entonces, me llaman de la productora y me dicen, oye, Pablo, ¿te interesa? Yo, pero, por supuesto, ¿cómo no? Sí, me interesa. ¿Cómo no? Por supuesto que me interesa. Claro que me interesa. Entonces, estuve ocho, yo, vuelvo a lo mismo, no tengo, Fernanda Meade tiene una capacidad de poder hacer voces. Entonces, te puedo hacer primera, segunda, tercera. Sí, sí, sí. Pero si yo, ella, yo he cantado con ella en fiestas. Imagínate, la he invitado a fiestas de la familia y cantas conmigo, va. Y ella me va haciendo armonías y me va haciendo voces. O sea, yo no las hago. Yo canto y ella las va haciendo. De hecho, por eso se caracteriza en el grupo Pandora. Porque las tres hacen armonías. Hacen armonías y hacen voces, primera, segunda y tercera voz. Y entonces se escucha todo esto. Es maravilloso. Este ensamble vocal, ¿no? ¿Ella te ayuda? Ella me ha ayudado, pero soy bastante bruto. No, güey, se oye muy padre. Yo he escuchado las rolas o presentaciones de Caballeros Cantan. Y me encanta porque estás súper conformado. Sí. Oye, ¿no te fue difícil entrar a Caballeros Cantan con la polémica que tenían de lo de Ricardo? Que tenía ahí pues algo fuerte con lo de abuso de su hija. Claro. Y lo meten a la cárcel y todo. O sea, sí fue un caso muy sonado. Pero a ti no te fue difícil como, a ver, espérame, ¿cómo le quito todo esto? No, lo que pasa es que le fue difícil al grupo. El grupo realmente estaba despuntando, iba muy bien. Y obviamente la pandemia y esto de Ricardo desafortunadamente les afecta, ¿no? Totalmente. La amistad que tenían con él, pues, mira, no lo sabían, ¿no? Entonces, se mantienen alejados y no se habla tanto porque está... Caballeros, lo que dices, nosotros no vamos a dejar que las autoridades se encarguen. Y es lamentable lo que está sucediendo, muy lamentable. Pero... Ellos no tienen la culpa. Pero ellos no tienen la culpa. Eso es lo que luego la gente se va contra el grupo como si un solo integrante fuera el total, ¿no? Obviamente, el nombre de caballeros cantan, caballeros, es lo que más hace ruido, ¿no? ¿Cómo es posible que un caballero le haya hecho eso a su hija? Pero a ver, yo no estuve, a mí no me sucedió. Entonces, sé que les afectó mucho. Les dolió mucho. Les impactó mucho. Porque la gente juzga, es que ustedes, que no sé qué. A ver, ellos igual, los agarró... O sea, dicen, claro que no... O sea, es más, es algo que no se puede imaginar. Desgraciadamente, pues, sucedió, es una enfermedad. Es algo que, pues, bueno, ya se encargarán las autoridades y la vida de hacer justicia, ¿no? Pero a ellos les afectó. Entonces, a la hora que tenían que buscar otro, un perfil de alguien... Ellos no querían en ese momento otro integrante. No lo querían. Así con los que tenemos, ¿no? Pero ya con el tiempo dijeron, sí necesitamos otro integrante. Y entonces, me habla Agustín. Ya después le dan mi teléfono. Me habla Agustín y me dijo, ¿te interesa? No es Agustín Arana. Arana. Me dijo, ¿no está peleado tu carrera de solista con Caballeros? Y yo, qué bueno. Qué bueno. Sí, porque tú quieres seguir con más sencillos. Yo quiero seguir, yo quiero seguir con sencillos y todo. Pero, pues, Caballeros, cuando le platiqué a Fernanda, le dije, Fer, voy a estar con Caballeros. Y me dice, Juanpe. Juanpe, ¿sabes lo que significa eso? O sea, ¿te estás yendo a las grandes ligas? Y yo, ¡sí! No, yo no lo podía creer. Y mi mamá, menos. Porque vas a estar con Lizardo. O sea, mi mamá no estaba emocionada por mí. No voy a ver a Lizardo. Oye, yo te diría, vas a estar con Manuel Ateta. Entonces, este, no, sí, todo el mundo. ¿Y cómo es? Todo el mundo me pregunta por todos, excepto por mí. No, no, no. Ay, y Manuel. Y no sé qué, y yo. Pero es que ellos le preguntan por ti. Ay, ¿quién es ese? Entonces, ¿qué pasa, Agustín? Excelentes seres humanos. No sabes lo sencillos que son todos. Es impresionante. Ah, me llama Agustín y me dice, oye, ¿puedes? Oye, el miércoles, fue un miércoles, me acuerdo perfecto. ¿Puedes ir a la audición? O sea, bueno, una audición a escuchar. O sea, queremos conocerte. La producción quiere conocerte. Queremos escucharte. Mi querido Charlie, Charlie, que siempre te he dicho. Me dice Charlie, le digo, Charlie, ¿me acompañas? Charlie, pues siempre ha estado en las giras de promoción con Pandora. Sabe cómo manejarse y todo. Le dije, Charlie, ¿quieres ser? Le dije, cuando sea famoso, quiero que seas mi manager. Oh, my God. Pero siempre me ha acompañado y me ha acompañado. Le dije, no quisiera llegar solo. No quisiera, porque obviamente otra vez el estómago, ¿sí? Ajá. Porque ya te escucha gente que sabe, ¿no? Y entonces llego y ya, eran seis. Eran seis y yo en la mano. Ajá. ¿Los caballeros? Y yo así, yo vocalizando en el camino y todo. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Entonces ya llego y, pues, rodeado, ¿no? En una sala. Muy tranquilo. A ver, Pablo, platícanos. Empezando a platicar. Una de ellas, Gaby, Jacobo, que lindísima, que en el momento que nos vimos hubo una conexión. Decía, es alto. Mira, es alto. Es como, ¿no? O sea, como. Entonces, empezamos a platicar. Oye, vamos a cenar, ¿no? Entonces, sacan, empiezan a sacar unas empanadas y todo. Y me dicen, ¿no quieres? Le dije, no. ¿Quieres refresco? No, este. Lo que pasa es que como les voy a cantar, no quiero comer. Para no repetir. Ah. Ajá. Le dije, no, no. Para que no pase algo ahí. No, no. Es que, sí, empiezas a tener la digestión. Y dije, no, no. Yo quiero cantar. O sea, si quiero cantar, no quiero comer. Mejor después de cantar. No, pero no necesitamos que cantes. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? O sea, no ibas como a la prueba de cantar. Y así, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que todo es playback. No, no es cierto. No te digo. No te digo. No te digo. Y yo, ah. No, no me dijo, no, pero es que, bueno, pero si nos quieres cantar. Le dije, ah, no. Llevo con el estómago deshecho todo el día. Ahora canto. Yo les canto. Yo les canto. Este. Ah. A Agustín no había llegado, tenía un llamado. Ta, ta, ta. Les canto. Ah, bra, 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 bra. Si se emocionaron, ¿viste sus caras? No, así de. No, sí canta. Sí canta. Sí canta. Luego llegó Agustín después. ¿Y qué pasó? No, sí canta. No te preocupes. Guau. De que canta, canta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ella me dice, oye, ¿te interesa? Le dije, por supuesto que me interesa. Y ya. Lo que me llama la atención es que teniendo una carrera tan larga de, que son actores, que bueno, cantan, que hacen cosas, han hecho, han estado siempre en el medio, en la artisteada, que no haya como alguno que tenga más ego que el otro o que comparte. Digo, me imagino que hay de todo, ¿no? A ver, sí lo hay. Decir que no existe, o sea, sí lo hay, obviamente. Mira, pasó esto. Yo, el hecho de que no tenga, yo no hago, yo no sé hacer automáticamente armonías ni segunda voz porque siempre he sido solista. Los que no saben un poquito es que los que escuchan las canciones y lo que cantan es normalmente la voz lit, ¿no? Sí, sí. Toda la gente que está cantando una canción está escuchando la voz lit, la voz principal. La voz principal. Entonces, casi todos los que cantan, los que no tienen, el público, está cantando la voz lit, pero no está escuchando que atrás hay unas voces segundas y terceras. Entonces, es difícil. Hay gente que sí tiene esa capacidad. Pero yo siempre he sido solista. Entonces, los que me hacen segunda o tercera son los coros. Claro. Entonces, mi carrera musical es corta como para poder tener. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide porque yo decía, es que quiero aprender a hacer voces. Fíjate. Es que quiero aprender. Pues, toma, cabrón. Ahí están las voces. Entonces, caballeros cantan. Caballeros cantan, me ponen todo el show completo y me dicen, tienes que cantar todo esto y estas son tus voces. ¿Para qué dije eso? ¿Para qué dije? Y, oh, seis meses. ¿Seis mesitos? Seis meses con Agustín, con el director musical de, este es tu, no, cabrón, esa es la voz lit, esta es tu voz. No, Juan Pablo, así no. No, estas, cabrón. Hasta que me aprendí mi voz. Y hago, y le dije, oye, Agustín, ¿y cuándo voy a cantar con los otros? Los otros ya saben que, yo así de, los otros, ya cuándo van a subir un póster donde yo aparezca, ¿cuándo voy a aparecer para poder decir que estoy en caballero? Me dijo, no, hasta que estés listo. Porque, pues, el hecho de que tú llegues con caballeros y cantes con caballeros y no estés listo, el tiempo de ellos, ellos no sé cómo van a reaccionar. O sea, si no te sabes la canción, si no te sabes tu voz, pues, obviamente, no quiero arriesgarte a que haya algún mal, algún... Una fricción. Fricción. Quiero que estés preparado. Porque ellos no están jugando para nada. Porque ellos no están perdiendo su tiempo. No viven unos en México. Entonces, si vamos a tener un ensayo general, es porque tú ya tienes así, al dedillo todo. Y yo, ok, pues ya. Llega el momento de estar con ellos. Y ahí sí yo, así de... ¿No? En una mesa. Todos ahí. Estaba Lizardo, Holandeta, tatatadillo. Y yo dije, ahora sí, chao. Y dice, ahora sí. Es el momento. Entonces, yo así, yo... Temblando. Temblando, abriendo las letras, las canciones. Y ya, empezamos con el show. Y en el primer momento que me toca cantar mi parte, me acuerdo muy padre. ¿En dónde fue? En la casa de Agustín. Ok. Lizardo. Lizardo yo lo tenía acá, a Lizardo. Nada más empiezo a cantar y Lizardo se hace así. Wow. Aprobó. Aprobó con la cara. Con la cara que hizo, dije, ah, chingón. Ya chingué. Y pasaron cosas. Muy bonita. Empezamos. Qué chido. Y la última canción que mi pobre Agustín le ha luchado y no me sale mi voz. Me cuesta mucho trabajo. No me sale. ¿Cuál es? La de, este, ay, ahorita te digo. Déjame ahorita. Ok. Este, estamos y no me sale mi voz. Pues no se levanta Landeta de su lugar. Se acerca mi oído. ¿Y te canta? Para cantar mi voz. Manuel Landeta. Manuel Landeta. Entonces, la primera vez que veo a Manuel Landeta, Manuel se levanta de su silla, se acerca casi, a ver, pendejo. No, no, no. Es así. Le agarro la voz, o sea, ya agarré la voz, empiezo a cantar, termino de cantar, Manuel se regresa y otra vez vuelvo a cantar. Se regresa Manuel. Otra vez. No, güey, no le agarró esto, güey. Otra vez este güey. Oye, ¿y cuánto tiempo? Sentirme vivo. Ay, mi men. La ardilla ya corrió. La ardilla. Déjame tomar un café para que la ardilla. Es la edad, ¿no es cierto? Tres. Oye, ¿y cuánto tiempo ya tienes con Caballeros Cantar? Caballeros, ya vamos un año. Un añito. Un añito. Qué lindo. Se han presentado en algunos programas. A ver, el plan de Caballeros es ya grabar el disco, ya sacamos el primer sencillo que es Para Amarnos Más. Para Amarnos Más. Más hasta que te mire. Entonces, Manuel. Más hasta nuestros cuerpos humanos y tibios. Cómo me gusta esa. Entonces, no, pero tengo muy buena suerte, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ya dicen, vamos a cantar. Obviamente, soy el menos, el que menos carrera tiene, el menos famoso. Pues obviamente tienes a Lizardo, a Landeta y todo. Es más, la gente va, estamos en algún lugar y todos se quieren tomar fotos. Y Agustín me dice, vente. Y tú así, no. No, 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 pues quieren tomarte contigo. No, vente para acá, tú eres caballero. Claro. Tú eres, ¿no? No, pero si quieren tomarse con ustedes, nadie me ha pedido nada. Hay que creérsela. No, Agustín me dijo, eres un caballero. O sea, caballeros canta. Tú eres. Entonces, entré yo creo que en una nueva familia. Y, ¿qué pasa? Oye, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar varios, varios, este, varios sencillos. Entonces, viene para amarnos más. Canto yo toda la, canto, todos cantamos toda la canción y ya nos van repartiendo. Obviamente me hubiera gustado, pues dices, ay, ¿qué me van a dar, no? ¿Qué me van a dar? Y me dan, de pronto empiezo a ver que la voz de la parte del coro es mi voz. No manches, la voz principal. Para amarnos más, nos juramos juntos. Y entonces, empiezo a escuchar y dice, ese soy yo. Oh, my God. Eso es yo con mis papás. Papás, ese. ¿No? Entonces, empiezo a ver que la vida me empieza a regalar eso. Y creo que ellos vieron las ganas. Vieron, este cabrón quiere. Sí. Este, es así. Ay, soy necio. Ay, qué rico. Necio, necio. Qué bueno que seas necio. Necio, 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 necio. Y de pronto, pues ya voy a Televisa. Y dicen, ya eres Televisa. No manches. O sea, pero empiezan a tratarte como artista. Es que eres un artista. Entonces, de pronto dices, ¿qué es esto? Y ya vas a Televisa y de pronto estás en hoy. Igual, con el estómago así. Venga la alegría. Venga la alegría. Y entonces empiezas a... Ah, bueno, sí. En Venga la alegría canté con Cristal. Ay, nos sentamos a nuestro... Ah, no, no, sí, hablamos de Cristal. Pero yo fui a Venga la alegría cantar. Perfecto. Ya tienes campo recorrido, pues. Como lo hice yo. Como lo hice yo. Ya en Televisión me dice mi mamá. Obviamente yo me veo y digo, ¿en qué momento? ¿De dónde salió? O sea, creo que pasa mucho. Los artistas somos... A ver, una cosa es Juan Pablo y otra cosa es Pablo, ¿no? Y yo estoy como muy tranquilo. Pero ya en el escenario, soy Gloria Trevia. Todo loco, John. Es que tienes dos partes que me gustan. Que no le había visto a un artista que sea así, por eso tan abierto. Como solista y en el grupo. Y en el grupo. Y se permite esas dos cosas. Antes no se podía hacer eso. No, no. Antes era el grupo, ni manera. Y si vas a esta televisora, no vas a esta. Y ahorita es lo que estás haciendo que me llama mucho la atención. Sí se puede, sí se puede, pero me tengo que partir en dos. O sea, la gente que me dice, por eso tengo estas ojeras. Ajá. Que estoy maquillado, pero tengo unas ojeras. No, y en tres. Porque además tienes otra carrera. Arquitecto, interiorista. Sí, entonces, ¿cómo le haces? Pues cuatro de la mañana. Te juro, la gente me dice, ¿qué haces? Cuatro de mañana. Si ven, cuatro de mañana estoy contestando. Entonces, es un trabajo muy... O sea, mucha gente me dice, es que Pandora, platicando con Pandora, es que ahorita es más fácil para ustedes. Es más fácil que la gente me escuche, porque ya tengo una plataforma donde la gente me puede escuchar, definitivamente. Claro. Si tú no ibas a Siempre en Domingo, nadie te escuchaba. Exacto. Definitivamente. Pero si yo tuviera la posibilidad de ir a Siempre en Domingo, la gente te iba... En el momento que pisabas, Siempre en Domingo, ya eras famoso. Sí, era un programa de los más... Claro, que había un camino por recorrer. Entonces, creo que es diferente. O sea, sí era mucho más difícil antes de poder llegar a esos programas, pero ahora tú tienes que sobresalir en miles de millones de cantantes. Miles. Sí. Miles. Y tienes que sobresalir. Entonces, es estarte como los espermas. ¡Córrele, canario! Sí, sí, güey, sí. Ya, 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 ya. No, y las plataformas te ayudan mucho, porque antes nada más era... Digo, se estaba monopolizado todo. Era nada más este programa, estos productores. Y ahora, subes a redes y todo el mundo te puede ver. Y todo el mundo te... Estás expuesto. Pero ahora el trabajo es... Es ese factor X. Que mucho... Que Pita me dice mucho. Podrás ser guapo, podrás cantar bien, pero si no tienes un factor X, que lo tienes tú, ¿no? Es ese... Conecta. Algo tiene. Algo tiene. Conecto. 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 Edad. Y mucho, y porque somos contemporáneos. No, algo tiene. Entonces, como Laura, lo decíamos Laura León, ¿qué tiene? Eso. Eso. Eso que te jala, que dices, me encanta. Yo considero que puede ser que le gusta lo que hace. Que le apasiona. Le apasiona lo que hace. Ajá. Yo puedo seguir trabajando, haciendo cantar. O sea, me dicen los maestros, ya, párale. No, pero otra vez. O no, es que yo soy, al parte, me dice Juan Pablo, ¿no tienes vos qué hiciste? Es que estuve como tres horas ensayando. Pero sí, yo soy muy apasionado. Entonces, y eso lo vio, caballeros, eso lo ve a Agustín, me dijo, es que estás, estás cabrón. O sea, eres ta, ta, ta. Entonces, este, el productor Charlie Sánchez de, de, que hizo la de Para Amarnos Más, me dice, ¿se aprendieron? Sí, yo me aprendí. Yo, yo, yo me la sé, maestro. Yo, yo. Yo la sé. El aplicado. El aplicado. Oye, ¿puedo pasar contigo a estar en, eh, en cabina para escuchar cómo los dirijo? Me dice, sí, claro. Y entonces ahí estoy yo. Ya se equivocó. No, no va así. No, está. No, en, en, todo el asco. ¿Trabajas acumulado todo eso hasta que ya ahorita está tan, dijiste, vamos? Entonces, ¿qué pasa? Que Charlie me dice, tenías perfecta la canción. O sea, la canción la tenías aprendida. Porque, obviamente, por ser un cover, hay cambios en, 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 en la canción. O sea, no es igual, no la cantamos igual, eh, una. Los arreglos son diferentes, pero también hay, hay algunos cambios en la voz, en, en, que, que haces que la canción sea diferente. Y esos cambios no cantábamos la versión de Mijares. Obviamente, cuando me dicen, para amarnos más, yo ya había puesto, Mijares para amarnos más. Entonces, en el gimnasio, ¿no? Para amarnos más. Entonces, me ven en el gimnasio y dicen, ¿este es seguro? Y yo, para amarnos más. Soñabas con para amarnos más. Y en el, así, perdía las cuentas de las, así, pero, para, así soy. ¿Por qué? Porque como no, mi oído le falta todavía aprender más. Claro. Tengo que memorizarme muy bien la voz para no irme con la voz principal. No, es un dolor de ca... Pero, anda, me dice, es muy sencillo, Juan Pablo. Es otra canción. Haz de cuenta que estás cantando otra canción. Y ve una luz, ve una línea azul. Y yo, la línea azul, la veo. Pero no le agarro. Porque te vas. Tú te vas con la voz libre. Entonces, esta es la parte en donde... Concéntrate, Pablo. Chao, chao. Tiene muy buen oído. Y de pronto, así, ay, ya la regaste. ¿No? Así, ay. Pero me están ayudando. Me están ayudando mucho. Me arropan mucho. Estar en hoy, en un programa que se ve mucho, ¿no? Con Andrea, con Galilea. Y estar allá. Y las entrevistas y estar en otros programas. Obviamente, el hecho de estar acobijado es mucho. Otra de las cosas que yo decía es que creo... Yo lo veía con Pandora. Cuando tú sales, salen tres artistas a un escenario. La presión del público se reparte entre tres. Cuando tú cantas solo. Yo me acuerdo la primera vez que yo canté en un centro comercial. Yo estaba en el micrófono y decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y ya era de... Ya te chingaste. Sí, ya estás. Ni modo que te eches para atrás. No, y la gente te está viendo y ya te chingas. Desafine todo. Pero eso ayudó a vencer ese miedo. Pero ahorita con caballeros, pues obviamente me están arropando y estoy aprendiendo mucho. Mucho. Porque aparte las preguntas son... Y yo soy lento. No, ¿qué lento vas a hacer, güey? No, créeme. Yo para los albures. No, no, no. Te llevan al baile. Me llevan al baile y se la pasan albureando y yo. Y Agustín, Juan Pablo, te acaban de... O digo algo ya. Juan Pablo. Ya la rega. Córtale, córtale. ¿Pero estás feliz? Estoy fascinado. Muy feliz. Muy fascinado. Ya, bueno, tuvimos el show de San Miguel de Allende. Nos fue muy, muy bien. Fue mi primer show con ellos. Entonces, ahí se prueba de qué madre estás hecho. Ahí es donde sí realmente ven y todo. Y luego yo ciego y el lepronter que te ponen para verlo. Sí, no veo nada. Me toca a mí. Y ahora, pues bueno, tenemos Monterrey. En Perú, al parecer, ya sale otra fecha. Y de pronto, en septiembre, dicen, vamos a cantarle a la Virgen. ¡Ay, qué bonito! Y yo, no manches, le voy a cantar a la... O sea, yo como... Agustín, compositor, compone una canción para la Virgen. Eres tú, mi bendición. Y no estaba en el bloque. Le dije, Agustín, tenemos que cantarle. O sea, oye, no es cualquier cosa. Vamos a cantarle a la Virgen. Sí, pero es que ya la producción cerró el bloque. Claro. O sea, era en septiembre. Pues ya estaba cerrado el bloque de los cantantes. Con antelación. Lucero, Carlos Rivera, en fin, todos, ¿no? Entonces, pero el productor escucha la canción. Y le encanta. Eres tú, mi bendición. Le encanta. Y abren un hueco y nos meten. Y de pronto, pues ya estamos cantando a la Virgen. Y estoy en... En uno de los programas más vistos. En uno de los programas del 2022 más vistos. O sea, entonces, ¿qué haces? Que de pronto dices, no manches. O sea, aparte que le voy a acartar a la Virgen. La gente que nos va a ver, ¿no? Y por algo pasó. Algo pasa que en el momento que nos ponen, nos acomodan. A mí me ponen en el centro. ¡Uh, sí lo vi! Me ponen en el centro. En la revés. Y me dices que así se ve bien y yo. Pero yo estoy en el... Yo así como, tú cállate. Estás en el centro. Pero quédate. Tú déjate. Tú no te muevas. Y empezamos a cantar y... Un sueño para ti. Ah, pero sí. Me dice, oye, todo muy bien. La corbata. Oye, Pablo, quita esa cara de espanto que tienes. Es que porque tú estás viendo a la Virgen. ¿Cómo le canto? No, no le puedo sonreír. Pero mejor serio. Como y está a ti cantor, ¿no? ¡La Guadalupana! ¡La Guadalupana! El exorcismo. ¡La Guadalupana! Es que esa es otra personaje. Y tú, no quiero cajetear la comida a ti. No, pero estás... Le sonríe. Aparte, tienes las cámaras aquí y te pasan y tú le sonrío. Le cierro el... No, así como... No le voy a sonreír. Pero entonces no te das cuenta que esto es todo así. Pablo, quita la cara de susto que tienes y relájate. Y ya sale eso y... Y bueno, obviamente para mi mamá. Es que le cantaste a la Virgen, ¿no? Ya. La máxima autoridad. Exactamente. Entonces, pues, he tenido... Qué padre. Y lo que te falta. Y lo que falta. ¿Por qué? Viene otra canción que se va a grabar ya con Caballeros. Voy a grabar otra canción. Esta sí quiero que sea inédita de Pab... Como solista. Como solista. Con un... Va a hacer un dueto con una mujer que no puedo decir. ¡Ay, no! Suéltalo, ¿no? ¿Por qué? No, no, no. Porque ella todavía no lo sabe. ¡Dame una pista! No. Tiene pelo largo. ¿Por qué? No, yo ya he platicado con ella. Muy conocida. Es conocida. ¿Cantante de pop? Canta maravilloso. Increíble. Canta maravilloso. ¿Qué será? ¿Sabes qué pasa? Que también ella tiene una agenda muy complicada. Guido también tiene una agenda muy complicada. Entonces, hacer que encaje en eso... ¿Es contemporánea? Es contemporánea. No, ya. Empieza con... ¿Empieza con...? Empieza con... Daniela Romo. Daniela Romo. Entonces, este... Ya. Ya hemos hablado de qué, más o menos, qué tipo de... ¿Qué eres? Bueno. No me paties. ¡Ay! Un piscón. ¡Ay! Este... Pero... O sea, va. O sea, hay muchas cosas. Me gusta. ¿Sabes qué? Es que cada plática que he tenido con personalidades siempre aprendo algo y está bien bonito. Y aunque echamos mucha guasa y nos divertimos mucho con la edad, de verdad que no importa en qué momento puedas cumplir ese sueño. O sea, igual no pudiste antes porque la cuestión familiar a lo mejor no era la idónea. Tenías pensado otra cosa. Algo te pasó. Pero, ¿por qué ser infeliz a una edad como la de nosotros que es más de 40? Ya no es que me... Más de 40 y que dices, ya se acabó. Ya estoy casado o no. O tengo hijos o no. Pero ya no voy para más. ¿Por qué siempre pensar eso cuando verdaderamente... Pues tú eres un ejemplo de que se puede soñar y cumplir a la edad. Es un ejemplo ruco que sí se puede... Estoy con experiencia. Maduro. Maduro. A ver, creo que los peores enemigos somos nosotros. Los peores. O sea, nosotros, desgraciadamente, es como... ¿Cómo me pasó? Ponerte una lupa en el grano y verá el grano gigantesco. Así te... Y ves todo. Entonces, es romper los miedos. Lo peor que puedes hacer es tomar decisiones con miedo. Lo peor que puedes hacer es tomar una decisión por el miedo. Por... Es que... Yo lo oía de una psicóloga. Solo el 4% de lo que piensas va a suceder. Y tú piensas... No, es que voy... No, es que no la voy a cantar. Se me va a olvidar la... Se me olvidan mucho las canciones. O las cambio. Ahorita, la de Bésame, le cambié. Yo como iba. Entonces, pero si yo me baso en que la voy a regar ahorita que voy a cantar, no vamos a hacer nada. Entonces, eso es... La experiencia es lo que sí me dio. Arriesgarme y hacerlo. Y va por todo y adelante. Entonces, lo que yo recomiendo es quitar esos miedos. O sea, no nos llevan a nada. Lo único que nos llevan es al fracaso. O sea, porque la gente tiene miedo a fracasar. Y por el miedo a fracasar, fracasan. Realmente ahí está el fracaso. El fracaso no está que yo ahorita la riegue y cante mal. O que tenga una edad mayor y que ya... No, el fracaso es no haberlo hecho. Exacto. Ese es el mayor. Ese es el mayor. Quedarte ahí. Que eso fue lo que yo dije. No quiero llegar a los 70 a decir... Porque eso va a pasar. Cuando llegué a los 70... Es que si hubiera hecho esto. Es que si hubiera hecho esto. Ya voy a ver a los... A veces veo los videos y digo, ay, la cagué en esto. Pero lo hice. Pero lo hice. O sea, sí, hay momentos de todos los errores que he cometido que dices, sí, la regué, gacho, gacho, pero lo hice. Pero lo hice. Y es la única forma. ¿Cuántas veces la regaste? Uy, la sigo regando, güey. ¿Cuántas veces? Y la seguimos regando. Pero ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es no hacerlo. Entonces, pues sí. Yo me quedo feliz. Vienen muchas más cosas. La vida me está sorprendiendo con más. Está siendo muy rápido. Está siendo muy rápido. Sí. Vamos otra vez a... O sea, nos están invitando a varios programas. Es un grupo muy padre. Ojalá vengamos a Mérida. Ojalá. Por favor. Me encantaría porque es un show completo. Vamos a estar todas las tías. Otra vez las tías. Las abuelas y las tías. Las abuelas y las mamás y las tías. Ay, chiquitos. Están sabrosotes. No, de verdad que te auguro cosas increíbles y eres un ejemplo para muchos. Además, te quiero muchísimo. Ay, yo igual. Qué bueno que me quieres. Por eso te digo lo que pienso. No, yo prefiero mucho. Toda la gente que me conoce me dice, Arqui, mis trabajadores. Arqui, usted ya es famoso. Le dije, no. Para nada. Pero es que ya no nos va a hablar Arqui. Yo, pero ¿por qué no les voy a hablar? Nada que ver, ¿no? Si es una carrera como cualquier otra. O sea. Se disfruta muy bonito. ¿Cómo cree? Es que usted ya sale en la tele, ya es famoso. Y yo, no. No, no va por aquí. Me preguntan, ¿quieres ser famoso? Claro que me encantaría ser famoso. Pero ¿por qué me gustaría ser famoso? Porque el ser famoso me abre, hay puertas a programas que ahorita no me las abren. ¿No? Porque si me las abren, tengo que pagar payola. Claro. Puta, sí. Y eso está durísimo, ¿eh? Me dolió un poco porque fui a un programa y me dijeron, puedes ir. Puedes cantar. Pero vas a pagar tanto. No. Pero no puedes mencionar qué es tu sencilla. O sea, no puedes mencionar nada. Puedes ir a cantar, así como. Ay, miren, qué bonito canta que cante. Pero no podemos. Y digo, me ayudaron. Fue una gran ayuda. O sea, me dieron el espacio. Estoy muy, muy agradecido. Pero me dijo, pero tienes que pagar payola. Si fueras famoso, no es necesario. ¿Tú crees que eso ha sido como el fracaso de muchas televisoras o estaciones de radio? El que ahora, o bueno, en muchas ocasiones para poder, para poder, sí, o sea, tocar a algún artista, tengan que pagar. Si no, no. Y es así nada más como. Al final, somos humanos. Esto es, todo es un negocio. Todo es un negocio y es una estructura. No podemos romper esa estructura. Y de alguna manera, pues bueno, antes eran los discos, la venta de discos. Entonces, ahora pasa esto. No nada más, o sea, yo para tener, ser, que una disquera me firme, tengo que hacer el trabajo de la disquera y tener la cantidad de seguidores para que entonces, tú ya después que hiciste ese trabajo, una disquera diga, te voy a representar. Entonces, esa disquera te va a robar y va a pagar, pero te va a construir. O sea, a ver, los artistas que ya están en la cima tienen talento, pero detrás de ese talento hay un grupo y hay inversionistas. Hay muchísimo dinero, hay muchísimo dinero. O sea, para que una canción llegue a ser un éxito es porque te la están metiendo hasta en el... Sí, en todos lados. En el baño. La colocan por todos lados. La van colocando. Y es un barote. Un dineral. Un dineral. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto te das cuenta que ya estás cantando. Digo, la canción tiene que ser buena porque no... El hecho que le pongas millones de pesos a una canción no significa que va a ser buena. Pero si ya es buena, pero no le metes dinero, no la van a escuchar. Entonces, si le metes dinero, entonces la gente empieza a escucharla y empiezan y ya se posiciona y entonces ya la piden. Entonces, obviamente, para poder llegar a ese nivel o ese espacio, pues sí, es poco a poco. Yo espero que con esto que estoy construyendo llegue a construirlo de esa forma y se me abran más puertas. Pero aquí ya, ya porque ya hice cosas con Fernanda, ya me... Porque antes no me invitó a nada. Oye, estuviste con Fernanda, muy guao, de Pandora y ahora en el podcast de tu Nacha. ¡Ah! ¡Ya estás del otro lado! No, pues ya veo a todos los que entrevistas y digo, ya, ya estoy en esa... Está chido, ¿no? Mira. Está padrísimo. Ahora sí. Gracias por estar con nosotros, con nosotras, con nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Es un placer. Saludos a los caballeros cantan. A todos los caballeros. A mí, guapotes. Preséntame uno. Nos invitas. ¿Los invito? ¡Claro! Claro. Aquí está su casa. Mira, yo espero que sí tengamos algo y con mucho gusto los coordinamos. Dale, dale, dale. Eres un amor. De K. Rock. Muchísimo. Muchísimo. Pablo, vamos a estar en la casa aquí en este noveno episodio de su Nacha. El zapapache con la Nacha. Así ya nos despedimos. ¡Yay! Un cantito, un cantito así de despedida. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Yo quiero estar... Lado a lado. Hasta cantando. Hasta cantando. Es que esa canción me la dedico ahorita, ¿viste? ¿Cómo han pasado los años, güey? Sin querer queriendo. ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? Me la estoy cantando a mí. No, cántamela a mí. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo. Y con él nos fue envolviendo. ¿Cómo han pasado los años? ¿Y qué más? Y ya. Y ya nos vamos. ¡Écheme un chupe que ya se me antojó! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy la Nacho Rock de Quiero. Bye. ¡Ay, qué chulo! ¡No! 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 ¡No!